Una de las actividades que se realizó fue la de huerta, que como el de peluquería, o sea también se le enseñó a cómo trabajar la huerta, qué sembrar, en qué época, cómo cuidar. Se le cebó semillas del Pro Huerta, que es un programa de INTA, y la nutricionista les enseñó a cómo hacer, después a cómo usar esa verdura que les produce. Y bueno, ellos muy contentos y todos predispuestos, o sea, todos colaboraban en el taller y en aprender y preguntaban y todo. Bueno, y otra de las cosas que se realizó fue el festejo del Día del Niño, porque fuimos justo en esa fecha, así que bueno, tuvimos también una integración muy linda y compartimos un momento agradable. Se repartieron golosinas, música, sí, realmente pasamos un momento muy lindo. Sí, hemos traído canastas, bueno, materas y bueno, hay otros elementos fabricados por la comunidad huichí, por una familia huichí. Es un emprendimiento familiar que el grupo está apoyando, que va a salir, creemos y deseamos que sea una salida económica para ellos. Bueno, ya después vamos a sacarlas a la venta. Quienes quieran comprarse. Quienes quieran comprarse y se comunican al Facebook de caminar juntos o con algún integrante del grupo y ya las vamos a fotografiar y ponerlas en el Facebook para que todo el mundo las vea, para que todos las vean. Sí, de hecho el microemprendimiento es de un pastor evangélico que es el que predica su religión en la comunidad y es la única asistencia, la única contención que encuentra la comunidad por ahí. Es el único que los visita a diario y que está presente siempre acompañándolos. Y también cabe destacar que este trabajo, este relevamiento, no solamente lo socializamos entre todos, sino también con Aldana redactamos una nota para dejarle a una referente de ellos, de los aborígenes, para que se entregue a la trabajadora social de ahí, de Miraflores, para que haga un acompañamiento. Porque la mayoría nos refería a esto, la ausencia del Estado en ellos, en cuanto a la accesibilidad de los servicios tan básicos como la salud. Entonces, todo esto resumimos en un informe que elaboramos con Aldana y se lo entregamos como para... Y también una serie de actividades que se van a planificar para el próximo viaje.